Lo cierto es que aprender idiomas no es tan complicado como muchos piensan. No se trata de tener una habilidad innata para aprender idiomas, sino que lo importante es cómo abordamos el aprendizaje del idioma. Lo que pasa es que muchos cometen un error crucial. Intentan estudiar el idioma en vez de integrar el idioma en sus vidas. Y el resultado es estancamiento y frustración porque no progresan como les gustaría. ¿Y por qué caemos en esta trampa? Porque desde pequeños nos han enseñado que los idiomas se estudian. Pero en realidad estudiar idiomas no funciona. Si quieres aprender idiomas de una manera fácil y efectiva, no lo estudies, sino que debes integrarlo en tu rutina diaria. Es como querer aprender a andar en bicicleta leyendo un manual. No funciona así. Si quieres aprender a ir en bicicleta, entonces súbete a la bicicleta y pedalea. Pues con el aprendizaje de los idiomas sucede lo mismo. El verdadero secreto para aprender inglés o cualquier otro idioma está en sumergirse por completo en él. Hoy descubrirás la manera más fácil y efectiva de aprender un idioma sin tener que gastarte una fortuna en viajes y en academias. Y la idea clave número uno es el aprendizaje inmersivo. Desde que nacemos nos sumergimos en un mar de sonidos, palabras, frases, conversaciones que nos rodean constantemente. Y es esta inmersión total en el idioma la que permite que absorbamos el idioma materno de una manera natural. Y por eso lo aprendemos sin tener que hacer ejercicios de gramática o tener que estar estudiando vocabulario para dominar un idioma. Debes sumergirte en él en todo momento. Como lo haría ese niño o ese bebé que está recibiendo esos inputs constantemente por parte de sus padres y de la gente que está en su entorno, ¿vale? De la televisión. Todo está en ese idioma que está aprendiendo. Pues en tu caso tienes que hacer lo mismo, ¿vale? Debes integrar el idioma en tu vida en la mayor cantidad de aspectos y de elementos posible. Está claro que la mejor manera de conseguir esta inmersión total en el idioma es viajando a un país en el que se hable ese idioma y utilizar el idioma en nuestras tareas diarias. Por ejemplo, si tienes que estudiar en ese país o si tienes que trabajar o tu círculo de amistades, pues habla en ese idioma. Y además si utilicemos el idioma en nuestras tareas diarias, pues más rápido lo aprenderemos. Pero claro, viajar a un país extranjero no es algo que podamos hacer todos los días. Por lo tanto, la mejor alternativa que tenemos es simular un entorno inmersivo en nuestra vida diaria. Y para ello tienes muchas opciones. Desde poner canales de televisión en ese idioma, ver vídeos, leer todo lo que puedas en ese idioma, escuchar podcast, mantener conversaciones... La clave es que utilizar ese idioma sea algo cotidiano y normal para ti. Por lo tanto, te tienes que crear ese entorno inmersivo en tu vida cotidiana, en lo que haces cada día. Y si en tu caso quieres aprender inglés, una excelente manera de crear ese entorno inmersivo para poder aprender el idioma mucho más rápido es utilizando Cambly. Cambly es una plataforma online para aprender inglés y es como tener el mundo entero como tu aula. Con tutores nativos las 24 horas, puedes sumergirte en conversaciones reales con profesores y también con personas de todo el mundo en cualquier momento del día. Ya sea que necesites prepararte para un examen de inglés como el IELTS o el TOCEL, o bien que quieras avanzar en tu carrera profesional, o que quieras simplemente mejorar y ganar confianza en tus conversaciones diarias en inglés, pues Cambly te ofrece la oportunidad de tener sesiones personalizadas o grupales con un tutor nativo y con un máximo de 3 estudiantes por sesión. Aquí te dejo una clase en la que participé para que veas cómo funciona. Yes, I'm creating a video for my audience about how learning languages is actually easy and most people do it wrong. Maybe it's not just studying it, but mostly to immerse yourself in the language. And with that, I mean that you have to create an environment for yourself, receiving a lot of inputs in your daily life in that language that you are trying to learn. Exactly the interface and the opportunity to have different cultural backgrounds. And something that that makes me think of is that in the day-to-day, of course, when we have to speak English with international people, they are not always natives. So, like, I talk to David right now in English, you know? Con el código de descuento David Cambly puedes disfrutar de 30 minutos a la semana por solo 9,99 euros al mes o el equivalente en tu moneda vocal. Pero date prisa, porque este código solo será válido durante una semana. Así que si quieres darle un impulso a tu inglés, aprovecha esta promoción especial con el enlace que te dejo debajo en la descripción o bien con el código QR que aparece en pantalla. Ahora sí, sigamos con el vídeo. La idea clave número 2 es elegir el idioma correcto. Si te está costando aprender un idioma, pregúntate por qué. A menudo la respuesta es que ese idioma no es el más adecuado para ti. ¿Y cuál es el idioma más adecuado? Pues aquel que es más accesible, aquel que nos interesa personalmente y que podemos utilizar en la vida real porque va a tener una utilidad práctica para nosotros. Por ejemplo, si eres hispanohablante, aprender francés, portugués o inglés te va a resultar mucho más fácil que aprender idiomas como el chino, el japonés o incluso el alemán. Y eso es porque nos resulta mucho más accesible a los hispanohablantes ese tipo de idioma. Es mucho más sencillo aprenderlo. Entonces, es como subir una pequeña montaña en vez de enfrentarte al Everest, que sería el chino o el japonés o otros idiomas tan complejos porque son más distantes a nuestro idioma y porque requieren mucho más tiempo para dominarlo. Además, asegúrate de que el idioma que quieres aprender te despierta un interés, una curiosidad, que tienes ganas por aprender ese idioma. No por el mero hecho de decir, mira, sé hablar este idioma o domino no sé cuántos idiomas, sino por decir, es que este idioma realmente a mí me gusta, me interesa, porque me resulta interesante y porque quiero utilizarlo. Cuanto más práctico sea tener ese idioma en tu vida, cuanto más lo vayas a utilizar, más ganas vas a tener de aprenderlo y más fácil te va a resultar aprender el idioma y dominarlo. Por ejemplo, en mi caso concreto, pues yo aprendí de manera nativa el español y el catalán porque nací en Cataluña y a su vez luego aprendí por mi cuenta el italiano porque mi padre es italiano, aunque tampoco lo utilizaba mucho conmigo, pero a mí me interesaba el italiano porque como mi padre es italiano y de vez en cuando viajaba a Italia para conocer a mi familia y para estar con mi familia de Italia y siempre me ha gustado también la cultura italiana, el país, también la historia romana. Es decir, como puedes ver, hay un interés personal en aprender el italiano y además lo voy a utilizar en mi vida real, por así decirlo, porque lo puedo practicar con mi padre o viendo contenidos en italiano e incluso hablando de vez en cuando con algún familiar. Pues como puedes ver, por eso para mí, por ejemplo, aprender italiano es tan sencillo, ¿vale? Porque se unen esas tres cosas. Es accesible, tengo un interés personal y a su vez voy a tener oportunidades en mi vida real para practicarlo, ¿vale? Es un idioma útil para mí. Y también aprendí inglés, pues bueno, porque aprender inglés considero que es imprescindible en el mundo en el que estamos, ¿vale? Porque te abre las puertas del mundo, puedes hacer negocios con cualquier persona del mundo para temas profesionales, obviamente aprender inglés es súper importante y para relacionarte con la gente de tu entorno también, ¿vale? Con turistas, con gente que solo habla inglés o con gente extranjera con los que solo puedes hablar en inglés porque no dominan tu idioma. Entonces, aprender inglés tiene una utilidad práctica muy elevada y además es muy accesible porque es un idioma que se puede aprender con relativa facilidad sobre todo para los hispanohablantes, ¿vale? Es un idioma muy sencillo que en un relativo corto espacio de tiempo ya puedes empezar a entender, empezar a utilizarlo sobre todo si te centras en las cosas fundamentales del idioma en las palabras más utilizadas si haces un aprendizaje escalonado, ¿de acuerdo? Que debajo en la descripción te dejaré también vídeos que he hecho en el canal donde explico cómo hacer este aprendizaje del inglés, ¿vale? Por lo tanto, pregúntate si el idioma que estás tratando de aprender es el más adecuado para ti en el sentido de si es accesible, si tienes un interés genuino en aprenderlo y si es práctico para tu vida diaria. La idea clave número 3 es el feedback continuo. Imagina que estás aprendiendo a jugar a tenis. Además de la pelota y la raqueta, ¿qué necesitas? Obviamente necesitas a alguien que juegue contigo. Pero no solo eso, si quieres aprender a jugar a tenis bien y de una manera rápida y efectiva, pues también necesitas a alguien que te guíe, que corrija tu postura, que te diga cómo golpear a la pelota, que te ayude a mejorar tu técnica con consejos. Por lo tanto, necesitarás a un tutor, a un profesor de tenis que te esté dando ese feedback continuo que necesitas para mejorar en la práctica del tenis. Del mismo modo, cuando aprendes un idioma, necesitas algo más que solo libros o hacer ejercicios o ver vídeos de YouTube, ¿vale? Necesitas a alguien que te corrija, que mejore tu pronunciación, que te diga cómo hacer las frases mejor de una manera más clara, ¿vale? Que te señale los errores que cometes y que te diga cómo hacerlo bien. Yeah, I agree about that. Feedback is really important because, like David said, you will build a habit of saying the wrong thing all the time. So I think it's really important continuous feedback, always asking if it's right or just to make it known in the beginning of the class or at the end that you want that and not to just build on top of bad habits. Es por eso que estas sesiones grupales de Cambly son tan útiles, porque no tan solo estás practicando el inglés, sino que además hay un tutor nativo que te está corrigiendo y te está ayudando a mejorar constantemente porque te da ese feedback continuo que es esencial para aprender idiomas de una manera fácil y rápida. Por lo tanto, cual sea el método que utilices para aprender un idioma, asegúrate de que tienes un sistema de feedback continuo confiable. Porque si no, estarás cometiendo los mismos errores una y otra vez y no acabarás de progresar al ritmo que a ti te gustaría. Si estás interesado en saber más sobre aprendizaje efectivo, mírate este otro vídeo en donde explico cómo estudiar rápido y bien para un examen y sacar buenas notas. Este es un vídeo que ya tiene algunos años, pero sigue siendo uno de mis favoritos y uno de los más populares del canal con más de 7 millones de visitas. Y en este, en los comentarios, verás cómo muchos de los que lo han visto han compartido su experiencia, cómo les ha ayudado no sólo a estudiar, a memorizar y aprender mejor, sino también a sacar muy buenas notas en sus exámenes y también les ha ayudado mucho en sus vidas. Por lo tanto, míratelo ahora. Nada, gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!